Aquí WorldGlay, el tío más fuerte de todo Warcraft En este vídeo os voy a enseñar el top 5 de modelos femeninos más bonitos de todo Warcraft 3 Reforged Modelos Custom, modelos personalizados creados por fans Se pueden descargar a través de gbworkshop.com Teneréis los enlaces en la descripción del vídeo He hecho este top 5 femenino, digo, no sé, no sé, voy a hacerlo Voy a poner aquí a los 5 modelos de chicas que más me gustan Que hay un montonazo, que os digo, estos para mí son los mejores Supongo que los reconoceréis a todos, o casi todos, casi todas ¿Quién será ella? Oh, la Beresa Aquí y Step Me gusta esta Y a mí también Ahí tenemos a las 5 chicas Bien hermosas Ahí está un pequeño jefe al que hay que destrozar ¿Cuánto tiempo sin hacer cinemáticas? Se me está poniendo tiesa Deja que investigue ¿Necesitas ayuda, humano? Bueno, pues aquí tenemos a Tirande Celadora Algunos sabrán que en Hero of the Stone Hay una skin de Mayer Que es con la vestimenta de Tirande Pues aquí hay una Tirande Celadora Entendido Yeah Puedo saborear su miedo Le falta el portrait Pero bueno, el modelo está genial La justicia será rápida Está brutal Aquí tenemos a Alex Trasta Puedo ser de ayuda Quería haber puesto aquí unas habilidades también Suena interesante Toma Yeah Dios mío Echaré un vistazo Tranquilidad Denaje de vida Monzón Y forma de cuervo Bueno, es que la forma de cuervo es esto Es su forma de dragón Guauquísimo Los poder modelos que hay Así me gusta Ups, se me ha olvidado cambiar el nombre El nombre El nombre Buena idea Yeah Ya era hora Te juro, te juro, te juro Toma Una vez más depende de los elfos Bueno, pues el nombre lo tenéis en la descripción del vídeo Todos los links están ahí Ha llegado el momento Mi hermosa Valera Que le he puesto estas habilidades Ah, que está en el nivel 6 Mierda Bueno Por fin Tengo una tierra que defender Y Bereza Se me ha olvidado cambiarle los nombres Fallo mío No importa Bereza Windrunner La hermana de Silvana Y vamos a ver si podemos matar a la bestia que ha salido aquí Vamos a intentarlo Ayúdame a ayudarte Escudo divino No, curación De todas maneras Esta también cura Suena bien Vamos Echaré un vistazo Suena bien Cuidado que esa bestia es fuerte, ¿eh? ¿Dónde está el tío? Yo me ocuparé de eso Ahí, ahí Caballero Caballero A ver Suena interesante Odio recurrir a la violencia Cuidado que este es fuerte, ¿eh? Tengo que llevar cuidado Que empiece la caza Madre mía Arca Si te empeñas Mis hojas están sedientas Este es muy fuerte, ¿eh? Toma Espero que esto merezca la pena Nuestro héroe ha caído Estoy intentando pensar Esto me ha puesto este último fuerte, ¿eh? A ver Suena bien Qué curioso Y no puedo resucitar Tú te lo has buscado Dios Venza y dele lune Que empiece la caza No tengo tiempo para juegos ¿Cuál es el plan? Asfala no Qué curioso Es que se va, que hijo puta Estoy intentando pensar Venga, que lo matamos ¡Por tal arán! ¿Tienes el veredicto? Espera, te voy a poner el mismo más flojo Porque está demasiado peor Mira que es un río en meter ¡Ah! Lo pongo más flojo Nuestro héroe ha caído ¿Cuál es el plan? Yo me ocuparé de eso Nuestro héroe ha caído Ok Los elfos no somos presa fácil ¿Necesitas ayuda, humano? Puedo ser de ayuda Dame una orden Ayúdame Deja que investigue ¿Cuál es el plan? ¿Qué se te ofrece, figura? Buena idea Venga, va Que le quita un poco de salud ahora Bueno, vamos a verlo en profundidad Preciosa elfa Sí, señor Buena armadura Sí, te empeñas Buena espada Buen escudo Un alfaz de peli La belleza de águila Guapísima Ya era hora Tengo una tierra que defender Esta es hermosa Me gusta Ha llegado el momento Malera ¿Qué quieres que diga allí? Rápido ¿Qué quieres que diga allí? ¿Qué ha puesto a Feni? No sé a qué ponerle Maldita sea Coño Soy la mano de hierro de la justicia Esta no se va a dejar ver Pero bueno La justicia será rápida Entendido Qué buenas piernas tienes Qué buena aguja Que empiece la caza Está guapísimo Te voy a saborear su miedo Qué curioso Echaré un vistazo Me gusta Bueno, vamos a ver un parizón Suena interesante Espero que esto merezca la pena Yo me ocuparé de eso Buena idea Mis hojas están sedientas ¿Qué se te ofrece figura? ¿Tienes el veredicto? Vamos, Valera Tú sola Será mejor que corras ¿Necesitas ayuda, humano? Forma de trabajo Ahí estamos Puedo saborear su miedo Mereza la pena Montón Si te empeñas Llamada, venga Cuidado Cuidado Espero que esto merezca la pena Uy Buena idea Ha llegado el momento Uy, sí Ah, ya está muerto No te emociones Casi, casi, casi Bueno, si esto era más que nada Para probar un poco los modelos Dios, cómo corre Por fin Anudor, anudor Si me gusta Todas curadas Soy la mano de hierro De la justicia Yo tampoco lo he gustado Tenemos que actuar Por fin Maldita sea Los elfos no somos presa fácil ¿Necesitas ayuda, humano? Ahora mismo Pues ya está Espero que os haya gustado este vídeo Que descarguéis los modelos Que os gustan Os van a gustar, seguro Que dejéis un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Adiós